Es tarde ya te tienes que ir Es tan duro para mi No sé si puedo acostumbrarme Cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos Algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte Y orar por ti Aunque lejos estés Te seguirá mi oración Deseo que te vaya bien Y tu camino dirija el Señor Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Te dejas una parte de ti Le doy tantas gracias a Dios Por tu existir En el corazón no hay distancia ¿Qué manda? ¿Qué manda es la esperanza? 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 Aunque lejos estés Aunque lejos estés Aunque lejos estés Aunque lejos estés Te seguirá mi amistad En cualquier tiempo y lugar Mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés Aunque lejos estés Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.